Oye, ¿nunca tuviste la oportunidad de acercarte a los miembros de la Junta de Gobierno o algo así, como para manifestarles tus puntos de vista? Conocía a un aviador que fue Ministro de Salud. Eso es lo más cercano. Lo más cercano que estuve, sí. ¿Y tuviste la oportunidad de decirle un par de cosas? Sí, sí, sí. ¿Y qué te dijo? Él, no, él, ellos, era curiosamente una persona muy dialogante, la escucho con sumo interés, doctora Nesial, y yo decía unas barbaridades. Pero por lo menos no te escuchó. Pero me escuchó, sí, él fue Ministro de Salud después. ¿Cuántos años estuviste casada? Entre pitos y flautas, con vueltas, remember y todo, como 12 años. ¿Con vueltas y remember? Y remember. Ah, tú... Ese tema lo dejamos hasta ahí porque al caballero le molesta esta conversación. Ah, a él. De hecho, yo lo mato en el café de concerto para que no se sienta agraviado. ¿Le da pudor que tú hables de él? Sí, no le gusta. Ah, pero no has dicho el nombre, así que... No, claro. Puedes hablar libremente de él. Y él fue un buen... Bien. Fue tu primer hombre, además. Mi primer... Todo, 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 todo. Todo. Todo, todo, todo. ¿Llegaste virgen al matrimonio? Sí, señor. A los 26 años me echaron el portón abajo, como dice la... ¡Momento! No, no, no me lo dijo él porque era muy romántico. No, eso lo dice la Patricia Maldonado en el café con... María Luisa, así que te echaron el portón abajo a los 26 años. Sí, digo yo, te echaron el portón abajo a los 26 años. ¿Y fue difícil aguantarse hasta los 26? Sí. Fue complicado. Muchísimos baños de asiento, don Eduardo. Baños de asiento. Mi mamá cuando tenía gallinas cluecas en el fútbol y no tenía huevos. Claro. Para ponerla... Claro. Pescara la gallina y la zampaba en una tina con agua que tenía. Entonces yo ahí aprendí cómo se podían solucionar las calenturas. ¿Fuiste... ¿Fuiste virgen hasta los 26 años? No, la hipercermia, perdón, que más elezante. ¿Fuiste virgen hasta los 26 años por convicciones personales y religiosas o por falta de oportunidades? No, no, por convicciones... Por dos tipos de convicciones. Por convicciones religiosas, porque era muy católica, y porque yo tenía una estructura obsesiva de personalidad. ¿Y eso implicaba...? Y la gente que tiene estructura obsesiva de personalidad tiene mucha tranca con el sexo. Así es. Yo te voy a contar un secreto ahora que estamos solos. ¿Y la que entre nosotros no? Yo cuando empezaron a sacar a bailar en Cuarto Año Humanidad, en Los Malones, yo nunca me acercaba al caballero. Esto, o sea, era así claro que esta vieja es chifla, pero yo tenía 17 años, 18 años. Yo tenía, yo sabía cómo se formaban las guaguitas, mi mamá, pero yo decía, de repente me va a saltar un espermio y yo me voy a embarazar. Ah, tenía... Que me iba a saltar uno de ahí, de la bragueta al caballero. Solo por el hecho de estar ahí bailando esta canción de Los Cuatro Aces, qué sé yo, de Polán. Pero por el arte, ¿no? No. No pololeaste nunca. O sea... Una vez se me declaró un pololín en Puerto Montt, en la Plaza de Almas, que tú dabas como 160 vueltas y ahí pinchaba y pololeaba. Ya. Yo iba como a las 159 y pinché, fue hermoso, regio. Yo le dije que bueno, no permití que me besara, que me tocara nada, nada. Y al otro día lo chuteé. Nada. Me vino una cosa rara, así como de compromiso. Y fue muy difícil entonces. No, además que... Yo te voy a decir la verdad, la verdad, ahora mirado con la perspectiva de los 70 años, yo tengo un temperamento sanguíneo. De hecho, soy hipertensa, que es una de las enfermedades de la personalidad tipo A. Ya. ¿Y esto cómo se traduce? Se traduce en sanguínea, en vehemente, peleadora, categórica, media fanática, etc. Entonces, yo me conocía apasionada, yo dije, yo me llego a enamorar, nunca más... Suelto todo. Suelto todo y me quedo con él. ¿Me entendió? Entonces dije, no, María Luisa, contención, mucha contención, como decía, ojo con la palpación, un cura español que no hacía culturas católicas, le decía a mis compañeros, ojo con la palpación. Bueno, que no se vayan a calentar palpando. Porque efectivamente, claro, independientemente de las convicciones, hay ciertos apetitos, el cuerpo pide salsa. Sí, pues claro que sí, pero nosotras las mujeres tenemos la suerte de tener la menstruación, que es una descarga natural de los ímpicos. Eso les ayuda. En cambio, ustedes están sonados, fuera de las poluciones nocturnas... Claro, que además es pura vergüenza después de... Después, pues imagínate, claro. Ah, mira, y llegaste entonces virgen en el matrimonio y fue muy compleja esa primera noche o ya estaba ahí entregada. No, no, no. ¿De aquí no pasa ahí, cabrón? No, 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 ni me acuerdo, lo pasé el descueno, lo único que sé, sí. ¿Tú guardas buenos recuerdos del matrimonio? Muy buenos recuerdos, lo respeto, lo estimo, lo admiro cada vez que veo a mis hijos, veo pedazos de genética de él. Y cuando yo supe que tenía hipertensión arterial y me vienen unos cuadros así como, no accidentes vasculares, pero pasé unos sustos, yo arreglando unos libros encontré un libro que me había prestado él cuando nos conocimos. Ah, de Germán Gese, el lobo estepario. El lobo estepario. Que me sentía muy orgullosa haberlo conocido, que había sido muy feliz, que lata que no hayamos logrado seguir con nuestro matrimonio adelante. ¿Alguna vez tú me contaste, María Luisa, incluso que habías aceptado... Ay, eso no, no quiero que lo cuentes, porque eso le molesta mucho. Lo contaste al aire, no estoy contando una infidencia. Bueno, si no quieren... Fue peor, lo conté en una entrevista, mucho peor. Que en el fondo tú habías aceptado ser... La otra. La otra de tu marido, o sea, fue tu esposo, él después tenía otra relación. Él se casó con la señora de la que se enamoró, pues. Y tú fuiste su amante. Yo fui la amante, sí. Y eso para una mujer como tú, con todos estos carácteres que tú nos estás contando, con toda esta estructura... Al revés, era lo más funcional que hay. Sí, era funcional. Pero absolutamente, imagínate. Ah, pero no funciona ahí el tema de... No estás lavando calzoncillos, teniéndole la vela. Ah, te quedas con lo mejor. Yo me quedo con lo mejor, me quedaba con exactamente lo mejor que tenía él. Que era su intelecto, súper culto, súper lector. De repente no solamente íbamos a hacer el amor, nos arrancábamos a ver películas. Súper bien, yo esos 10 años fueron fantásticos. O sea, fue mejor así. Por lo tanto, yo estuve casada como 21 años, en verdad. Claro, entre que estuviste casada... Entre que volvíamos y no. Sí, no. Yo pensé que a lo mejor aquí venía toda esta cosa de la humillación de ser la otra, de no sé qué. Las primeras veces que salí con él, me volvía a veces así como... Ay, ¿y si volvemos? Esa típica cosa neurótica. Claro. Voy a volver, voy a volver. ¿Qué hago para seducirlo, para conquistarlo? La próxima vez llevo una liga roja, qué sé yo. Y de repente dije, ya María Luisa deja a estarte autotorturando, que no pensaba separarse, y disfrútalo. Entonces yo, como dice este tipo que escribió la tercera ola, Toffler. ¿Alguien Toffler? Exacto. Yo dije, esta es una relación funcional, con una cantidad de amor antiguo, entonces mantengámoslo así. Y ahí, esa María Luisa muy católica, ¿dónde quedó? No, pues yo me estaba acostando con mi esposo, según la fe católica. Ya, pero... Yo me casé por la iglesia con él. Es el requisito legal. Es bueno, pero los requisitos sirven, don Eduardo, para no tener sentimiento de culpa. Para eso funciona la ambigüedad. En rigor era tu esposo. Pero si era, nunca, o sea, yo sigo, de acuerdo a la ley católica, siendo la esposa de él. Ajá. Civilmente no. ¿Y quién toma la decisión entonces de terminar con el matrimonio? ¿Tú o él? Él, pues, él. Sí. Yo era insoportable en todo caso. ¿Era? Sí. Quiticona, legadora, ruidosa. Muy ruidosa. Yo ahora me admiro. ¿Tú no tenías conciencia de eso? No, 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 porque yo estaba entre que criando a los cabros, corriendo al hospital, metía en la chuchoca política. ¿Le exigías más a él de lo que él viera capaz de dar? No, andaba como... Ay, un día me dijo, estoy harto de tu lucidez, María Luisa, cállate. ¿Harto de tu lucidez? De tu lucidez. O sea, quería una tontona que no le hablara tanto, yo creo. Y tú eras ahí todo el rato un peperillo. Te fijaste en esto, que te parece esto otro, que sé. Lo debe haber dejado con los órganos pares de abajo como platillo. Y ni siquiera cuando... cuando él te dice, basta tu lucidez... No, ahí ya estaba la decadencia. Ya no había... Ya no había vuelta que darle. Empecé a caerle mal, yo creo. ¿No empezaste a caer mal? Sí, sí. ¿Los hijos ya estaban grandes? Más o menos sí quedaron grandes. Y yo no tengo ningún traumado por la separación. Gracias a Dios. ¿Y fue difícil de afrontar socialmente? Hoy en día es cada vez más común. No, no, porque en el gremio mío hay muchas mujeres separadas. Era casi lo habitual. Con la suerte que yo no me casé con otro médico. Que era mucho más dramático. ¿Y los psiquiatras qué hacen? Porque la gente normal, muchos hacen terapia. ¿Qué hace un psiquiatra? ¿Se autoanaliza? Yo cuando Jaime se fue, yo me hice una... Yo tenía un psicoanálisis para ser psiquiatra. Cuando hice mi beca de psiquiatría infantil, el doctor Guillermo Altamirano, que es una bellísima persona que fue mi profesor, me dijo, María Luisa, para que viva la experiencia. Me han encontrado loquísima. Vaya a hacerse un psicoanálisis. Entonces me hice un psicoanálisis entre didáctico y terapéutico. Y después, bueno, ya terminé mi beca, en fin. Pero cuando me separé, yo me hice una terapia preparatoria del narcisismo herido. ¿Del narcisismo? Claro, va a surcir el hoyo que le queda a uno. ¿Y se puede? ¿Qué? Como cinco años me demoré, po. Igual es... Harto. ¿Y es difícil enfrentar, para ti como profesional, conociendo los secretos de la profesión, enfrentarse a eso? Es triste. Es triste. Es triste. Tal vez hay unas escenas como muy tristes, cuando yo me compré mi casita en la pradera, en la reina, con piscina, con jardín, con todo tipo de terrazas y cosas. El sueño de la clase media profesional. Y yo de repente me despertaba a las tres de la mañana y me paseaba por la casa. Y yo decía, preferiría ser mucho más penca, más pobre, arrendar una casa y estar con mi marido. Esa cosa es la ley de las incompletitudes. Yo ahora tengo este bienestar económico, los niños ya estaban en la universidad, habían tres autos estacionados afuera, que se reflejaban en la piscina, mis tres logros, entre comillas. Lo material. Lo material. Pero no estaba la compañía y de repente me daba mucha pena y mucho susto también. ¿Susto de qué? ¿Qué pasaría siendo un ladrón ahora? Ah, perfecto. Esa sensación de fragilidad que le queda a uno cuando tú no tienes una pareja. ¿Y cómo, en qué te refugiaste en ese minuto? En la chuchoca política. ¿Ese fue tu día? Ahí me metí al colegio médico, sí. Refugiarte en la chuchoca política. Sí, sí. Estar ahí. Dale que dale y escribiendo cuestiones y haciendo revistas y chuchoqueando. Entonces, ¿cuánto hay de esta actitud que tú tienes frente a la vida, frente a los medios, frente a los demás? De, ¿cómo se dice? Escudo. Para no desnudar esta fragilidad interna que va quedando. Bueno, yo creo que yo, en primer lugar, debo reconocer esto también con la, como decía un personaje de una película entrañable, con la, con la perspectiva que te da el tiempo. Yo pienso que yo era una tímida reciclapo. Tímida reciclapo. Porque yo tengo este apellido ridículo que me hicieron hostigamiento, mal llamado bullying. Cordero. Me gritaban de una vez a la otra en un pueblucho como Puerto Montt. Cordero, ve. Entonces yo me transformé en una muy buena alumna. Me sacaba el primer lugar en todo, hasta en gimnasia, que era muy torpe. Me sacaba el segundo lugar. Para que yo decía, estos infelices, que se burlan de mi apellido, lo van a tener que escuchar 200 veces que me ha parado a recoger los premios. Entonces a mí el hostigamiento se me transformó en un motor de partida para ser intelectualmente más valiosa, ser la que me sabía todo. Cuando la profesora le preguntaba todo el curso, decía, ya pues chiquillas, que alguien conteste, porque no sea la María Luisa la que me conteste esta pregunta. Entonces ese narcisismo que tenía yo de ser la primera del curso, fue mi ungüento para mejorarme el complejo de tener un apellido ridículo. Y esto que te iba catalizando el ser cada vez mejor, ¿va generando aquí en ti rabia, frustración, porque te obliga a ser cada vez más? No, yo creo que al revés, porque bueno, tenía una beta obsesiva y los obsesivos nunca están satisfechos. Siempre creen más. El presidente nuestro, por quien yo voté y encuentro que ha hecho muchas cosas muy buenas, que me saquen la cresta nomás en Twitter, me da lo mismo. Ya eres trending topic. ¿Ah? Ya eres trending topic. Vente, cállate vieja suchi de tu madre, ya me deben estar diciendo. Vieja facha, vieja facha. Y bueno, los obsesivos tienen la tragedia, la insaciabilidad. No están nunca satisfechos. Entonces yo iba por más, de hecho, cuando entré a la Universidad Católica yo me saqué el más alto puntaje del examen de admisión de la Católica. Estando yo compitiendo con una compañera brillante que se llama doctora Gloria Valdés Stromely, que había sido puntaje nacional en el bachillerato. Sin embargo, yo me saqué mejor puntaje que ella en el examen de admisión y que es medicina por eso. Porque los profesores decían ser la primera de la promoción, después era una floja que andaba haciendo obras de teatro, riéndome y qué sé. Ya. Te fuiste al colegio médico, dirigente, estabas participando ahí en la radio cooperativa, pegándole palo a los miembros del gobierno militar. ¿Y cuál es el minuto en que la doctora Cordero empieza a ser tremendamente famosa? Cuando llegó la democracia, porque es gordito, cuando llegó la alegría. ¿Alegría que te lo compartes? Todavía no, no. Preséntame a la alegría. ¿La invitaste hoy día? ¿Pero somos más alegres en democracia o éramos más alegres en dictadura? Éramos mucho más creativos en dictadura. Más creativos. Igual la democracia está llena de efectos, pero es lo mejor que le puede pasar a un país. En serio. Pero yo me levantaba con una lucidez en la época de la dictadura, pero sí. En cambio, ahora la democracia es latera, con todo esto repetido, el melero, todos son hueones repetidos. Todos estos gallos, el viejo Eduardo Lago, el viejo Ricardo Lago, hablando puras leceras ya. O sea, que son los más... Chato, el Vito Girardi, todos esos gallos. Ya, pero ¿llega la democracia entonces, la alegría que tú nos compartes? Entonces, la alegría llegó y nunca más me llamaron de la cooperativa. O sea, fuiste útil y después ya nunca más. La Cordero útil, o sea, la tonta útil. Y yo dije, voy a llamar a estos carajos a preguntarle porque nunca más me invitaron. Ya llevamos como un año de alegría, pues. Y llamé y me llamó Campos a las seis y media de la mañana, un día miércoles, a mi casa. Pensando que no lo iba a escuchar nadie. Y yo empecé miércoles a disparar, a disparar, a disparar, a enmascarar a los políticos, a los diputados. Señoras. Ya estamos con la doctora María Luisa Cordero, seis y media de la mañana. Aquí estoy yo en mi... Seis, treinta minutos. Estamos aquí. Seis, treinta minutos. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? María Luisa Cordero, ¿qué me dices? Mira, estoy absolutamente de acuerdo con Javier de la Cuadra, que los señores honorables diputados no solamente son drogadictos. No, señor. Le pegan a sus señoras. Tienen chiquimoyes. Se tenían amarradas. Y se hacen más. Bueno, el programa duró hasta 20 para las 8. Porque era tal el rating que tenía. Claro. Estaba tan entretenida la conversa. Está encendida. Y yo creo que es el que también tenía unas ganas locas de sacarse la mordaza a la democracia. Porque él también me picaba la guía. Claro. Y yo llegué al hospital y la telefonista me dijo, doctora, ¿dónde diablo anda usted que se colapsó la mesa telefónica? Todo llamando. Todo llamando. Y bueno, en eso suena el teléfono y me llama un colega del hospital San Juan. Mire, doctora, yo soy pinochetista, fascista, momio, pero la felicito. A pesar de todo, doctora, me gustó lo que dijo usted hoy día, qué sé yo. Y entonces ahí me invitaron a domicilio conocido en el canal que después me hizo las cámaras. Mira cómo se dan las cámaras. El canal de la Universidad de Chile. Ahí, eso. Y ahí te invitaron a domicilio conocido en el programa de opinión. Con Ricardo Israel, la Carolina Rossetti. ¿Rossetti? Sí. Y con Villegas. Ah, y ahí te empezaste a hacer, conocí allá mediáticamente, la gente empezó a reconocer tu rostro. Me empezaron a invitarme para acá, para allá, qué sé yo. Y ahí hasta... ¿Te quedó gustando la tele? Sí. ¿Te imaginaste alguna vez en tu vida que podías ser parte habitual de los setes de televisión? Y que en tu opinión a algunas personas... No, fíjate. ...les podía hacer click, a otras no, pero a otras sí. No, fíjate, después lo empecé como a vivenciar, cuando me hicieron las cámaras. Yo me di cuenta cómo había que ponerme una mordaza para callarme. Y por eso encuentro que Chile está en un punto muy interesante, porque por algo ayuda a tener rating, porque la gente ya está harta de mentiras, de eufemismo, que las putas se llaman modelos, que los cafiques se llaman manager, que las coimas se llaman incentivos, que los cráteres de la calle se llaman eventos. So on, so on, so on, etc., etc., etc.